Para nuestro liceo es muy importante porque los jóvenes empiezan a mirar en la acústica con otro sentido. A nosotros cuando nos ofrecieron este proyecto lo entusiasmamos inmediatamente porque es un colegio que está expuesto a los ruidos permanentes. Yo lo encontré bastante interesante porque aquí tenemos bastantes problemas con los ruidos, ya sobre todo cuando estamos en clase o pasen alumnos por ejemplo por los pasillos el ruido se percute en toda la sala de clases y ahí también genera distracción a nuestros estudiantes sobre todo el primero medio que igual cuesta mantenerlos un poquito atentos. Fue una selección de acuerdo a los intereses de ellos, o sea no se les obligó a nadie a participar, se preguntó quienes querían participar, quienes estaban interesados y mayormente fueron los alumnos que tocan algún instrumento musical porque se les comentó también eso, entonces de acuerdo a eso ellos decidieron ya yo quiero participar y se anotaron. Eso fue más que nada y se encontraron interesados en ese aspecto. Aprender más sobre la misma palabra isacústica también está como un poco relacionado con la física, matemática. Lo encontré interesante y aprender algo más que tal vez no es tan incluido en los programas de la escuela. Básicamente consiste en enseñar contenidos de acústica a estudiantes de primero medio a segundo medio de distintos colegios municipales para que tengan la posibilidad de entender un poco más de acústica, de los principios de la acústica porque muchas veces se asocia solamente a la parte de sonido, de amplificación, sonorización, producción musical, pero es un área que abarca mucho más que eso. ¿Y por qué en primero y segundo medio? Básicamente porque en primero medio se ven los contenidos de sonido y acústica. Un aspecto de la facilidad de enseñar. O sea, si comprábamos por ejemplo sonómetros era más fácil mostrar lo que es la acústica ambiental, cómo se realiza una medición, cómo explicar mediante los sonómetros, cómo se confecciona un mapa de ruido por ejemplo. Y usando instrumentos musicales podemos ver todos los aspectos de la física del sonido, la frecuencia, el periodo, la amplitud, velocidad de propagación, etc. Entonces ellos ven como mucha teoría, pero no tienen la práctica como para entenderlo de manera más general. Estamos en el cuarto colegio actualmente, quedan alrededor de cinco. O sea, estamos cubriendo actualmente el 40% de la totalidad de los colegios. ¡Gracias! ¡Gracias!